Seguimos sobre el tema de lo que está ocurriendo en San Luis de la Paz, la intención de establecer ahí una planta productora de cianuro de sodio que no ha sido muy bien recibida por los habitantes de la localidad. Invitamos para platicar del tema a Juan Antonio Méndez Rodríguez, diputado del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local y también habitante de San Luis de la Paz. Gracias, diputado, por aceptar esta invitación a charlar. Muchas gracias, Arnoldo, por la invitación que hace este programa y sobre todo felicitarlos por el seguimiento que le han dado de manera objetiva y muy puntual a este tema que es de interés no solo para el norte del Estado, sino para todo Guanajuato. Pues tenemos ahí varios puntos de vista, digamos, encontrados. Por un lado sabemos que es una planta de un grupo químico global, mundial, como es Zupont, que aparentemente tiene una tecnología de punta. Por otro lado, pues está la posición de los habitantes que debe ser tomada en cuenta, que dicen, no la queremos aquí. Y parece que no hay un acercamiento de los triamos. Y en medio de una postura del gobernador del Estado, Miguel Márquez, que un poco avala la planta, pero también avaló que no se instalara en Salamanca. ¿Tú cómo estás viendo todo este panorama complejo? Y bueno, además tú que representas de alguna manera a los habitantes de la zona del Congreso. Bueno, primeramente yo quisiera hacer mención que cuando llega una empresa al Estado de Guanajuato, lo primero que hace es tener pláticas con el gobernador del Estado y directamente con el Secretario de Desarrollo Económico para ver dos puntos. Primero, el apoyo que hay por parte del gobierno del Estado en materia de implementación de estas empresas. Y segundo, el lugar donde se pudiera establecer. Nos queda a todos claro que la empresa, el primer lugar que quería era Salamanca. A raíz de que se manifestó el ayuntamiento y el presidente de Salamanca y la población que no querían esa empresa en Salamanca, fue cuando se decide por parte del gobierno del Estado que se vaya a San Luis de la Paz. Y déjame decirte que me hicieron mucho ruido. ¿Fue muy rápida esa decisión? No, fue muy rápida precisamente porque ven a San Luis de la Paz como una opción de instalar esta empresa, pero no ven el riesgo que pudiera generar en toda la zona. Yo quisiera hacer mención que el 25 de agosto, que por un lado era nuestra feria patronal en San Luis de la Paz, estábamos en el Congreso y en tribuna de manera muy puntual, hacía yo la solicitud al gobernador para que reconsiderara en que esta empresa se instale no solo en San Luis de la Paz, sino en ninguna parte del Estado de Guanajuato. ¿En qué está el riesgo? ¿Dónde ves tú el riesgo de una empresa como esta? Primeramente el lugar, el lugar donde se va a establecer... Chemours, ¿cómo se llama? Chemours Company. Chemours Company. Sí, es de Dupont. El lugar donde se pretende establecer está sobre la carretera 57. Y cerca, al lado de donde se pretende, hay comunidades rurales que no solamente son pobres, sino tienen extrema pobreza en esas localidades focalizadas por Inegi. Y esa empresa no viene a solucionar la problemática de empleo de la zona. ¿Va a crear 50 empleos? Son 50 empleos, de los cuales yo estoy seguro que 30 son de gerenciales, gerentes que ya vienen o puestos de confianza que vienen ya con la empresa, y van a ocupar prácticamente los que sobren a la gente de la región. Pero volviendo al lugar donde se pretende establecer, hay cinco ranchos alrededor, productores de espárrago, principalmente de exportación y brócoli, en donde tan solo esos cinco ranchos generan un empleo a 2 mil trabajadores de la zona. Solamente esos cinco. Hay también dos ejidos, la huerta, el ejido de la huerta y el ejido de Santana y Lobos, que están alrededor, que también tiene cerca de 200 ejidatarios alrededor de ese lugar. Pero lo también lamentable es que cerquita está el centro de bachillerato agropecuario, el Cebeta 34, que está a escasos kilómetros de esa planta. De que, perdón que te interrumpa, de que sea uno de los alumnos de la Paz, el terreno además que escogieron, parece que no tiene esa vocación. No, ninguna vocación. Por lo que me dices. Y aparte también, si nos vamos a una zona donde hay veda para perforar pozos, es una zona donde es la cuenca de la laguna seca, donde su nombre lo dice, es una laguna que se ha secado por la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona. Entonces, tenemos ahí en esa zona, precisamente los pozos de riego, estamos viendo ya sobre 280 metros, donde traen ya arsénico, tranflor, arrastrando metales pesados. Y la contaminación del agua en esa zona es delicada en estas áreas. Por otro lado, también vemos que ese lugar no tiene las condiciones de infraestructura para los servicios públicos. Es decir... ¿Hay ya una manifestación de impacto ambiental? Bueno, está el trámite. Sí, está el trámite de manifestación de impacto ambiental que hace la propia empresa AnteCemarnat, lo cual es al parecer del 1 de agosto y está ahorita en la formulación del expediente, pero está en consulta pública. Y aquí es algo que yo quisiera hacer mucho énfasis a todos. El procedimiento AnteCemarnat es un procedimiento administrativo en donde la empresa presenta su manifiesto de impacto ambiental AnteCemarnat, en donde presenta todo su proyecto completo y la Cemarnat lo recibe para darle el trámite administrativo. Y ahorita el expediente está en consulta pública. No quiere decir... Esta consulta pública, aquí quiero ser muy enfático, en que no nos van a ir a preguntar a los habitantes, oiga, ¿usted qué opina de esto? ¿O usted qué nos dice? Sino la consulta pública, de acuerdo al procedimiento de Cemarnat, es que cualquier ciudadano puede solicitar... Si se entera, ¿no? Puede solicitar la información a Cemarnat para que consulte el expediente del manifiesto de impacto ambiental que está presentada en la empresa. ¿Ha pasado ya? ¿Ha pasado ya? Sí, algunas personas ya han solicitado la información, han solicitado a Cemarnat que les dé el documento de lo que es la manifestación de impacto ambiental y está en el periodo de consulta pública. Terminando este periodo vendrá lo que es la audiencia pública, que es lo que estamos esperando para que también a través de los medios de comunicación se establezca la fecha de la audiencia pública a la cual acudiremos y a la cual sí pediremos a la ciudadanía que acudan a la audiencia pública a manifestar lo que consideren pertinente en cuanto a la mitigación o cuestiones del proyecto. ¿Cómo ha permeado la inquietud entre la gente? ¿Son activistas? ¿Está generalizado? ¿Cómo detectas tú esto? El día que yo hice en tribuna solicitando al gobernador que reconsiderara el de mandarla a San Luis de la Paz, también le pedí a los compañeros diputados que apoyáramos esta situación porque tanto la gente, y hago ese énfasis muy puntual en que la gente de San Luis de la Paz o del norte del estado no somos menos o no somos ciudadanos de segunda o somos peores que los de Salamanca. Todos los guanajuatenses debemos de tener un trato igual, un trato digno por el gobernador a todos por igual, sin partido político, sin cuestión económica. ¿Te respaldaron tus compañeros diputados? Los diputados del PAN me han respaldado en esta propuesta a los diputados del PRI, del PRD, del PAN. Pero sí quisiera hacer mención, la diputada del PAN, la diputada de aquel distrito, solicita un plesbiscito. Se agraria. Pero el solicitar ese procedimiento también es complicado porque tendría que intervenir el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Hay que pagarlo. Tenemos que hacer casi una elección popular en donde tiene que salir más del 50% de los electores inscritos en el padrán, lo cual sería complicado porque si en elecciones no sale ni el 42%, menos vamos a poder sacar el 50%. Es decir, no pudiéramos hacerlo vinculatorio, solamente indicativo la gente que pudiera participar y también sería un procedimiento que enredaría más la situación un plesbiscito porque sacar a votar a las personas que digan que no en un domingo, en un solo día, sería difícil mover a 70 mil habitantes de San Luis de la Paz en un solo día. Es muy difícil. Pero sin embargo... ¿Tú sientes que está generalizado el rechazo? No, el rechazo es social. Es decir, es un rechazo por la población es un rechazo total de mi parte como diputado del Partido Verde y además es un rechazo del regidor verde que tenemos en San Luis de la Paz que es el doctor Emilio. Es un doctor, es un médico cirujano y conoce cuestiones de salud y él valora lo que generaría de empleos es más el daño que pudiera ocasionar al beneficio directo que tuviera el municipio. Pero también vemos otra cuestión, Juan Antonio. Se ha invertido muchísimo dinero en pozos el gobierno del estado ha dado asignaciones directas a través de Fondemil, la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros para potenciarlo como un recurso turístico y me informan, bueno, lo comentan aquí algunos paisanos tuyos, que esta planta estaría a 8 kilómetros de lo que se quiere hacer como un desarrollo para ventas sobre todo a jubilados extranjeros. Creo que no hay compatibilidad entre ambas cosas, digo, así liéndolo a Ojo o en Cubero, ¿no? Bueno, si tan solo la gente que nos visita se entera que hay una planta de cianuro, simplemente por el puro nombre pudiera ser ya una forma de alejar al turismo. Pero, pero es... ¿Está repuntando el turismo en pozos? ¿Sientes que sí? Mira, hay un trabajo muy arduo del municipio porque si nos vamos a revisar lo que se ha hecho en pozos, son grandes inversiones de muchísimos millones de pesos, pero en esas propiedades ni siquiera el municipio es dueño. Es decir, son fundaciones, no es ni el municipio dueño ni el estado dueño de esas construcciones. En otras palabras, vemos un recurso público que se está invirtiendo en propiedad social, como es dentro del ejido, pero ya en esa propiedad social tienen sus parcelas y se llaman propiedad de dominio pleno las parcelas, lo cual viene siendo equiparable a propiedad privada. Y es lamentable, lamentable que tanto recurso público se destine, sí con fines turísticos, pero únicamente en beneficio de una cierta fundación. Ahí no hay como cuidar, yo les insistía mucho en pozos, en pozos para cuidar el turismo, primero hay que ver la seguridad, la seguridad de los turistas que llegan al municipio. Dos, las carreteras, que los accesos sean, digamos, buenos para la gente que nos visita. Tercero, que pozos tengan los servicios públicos mínimos como son los baños públicos, como son los mercados públicos con la higiene suficiente para que los turistas lleguen a comer a esos lugares, pero sobre todo que el beneficio quede en la gente, en la gente de pozos, en los habitantes de pozos, en los habitantes del municipio, porque sí es una inversión muy fuerte, pero ahí está, es decir, ahí está, simplemente vemos las plazas, vemos las calles y ahí están nada malas obras en los edificios, los edificios están construidos, pero realmente la atención al turista, el beneficio al turista que llega no es como debiera ser, en cuestión de turismo está, esa inversión en pozos hoy deja mucho que pensar. Bueno, y si le ponemos una planta química peor, y si le ponemos una planta química es complicado, pero aquí el mayor punto en esa zona es que afectaría totalmente a la agroindustria, es decir, estos ranchos que producen ahorita y que exportan brócoli, espárrago, que ya están en producción ahí, quién sabe si sus medidas de seguridad o saneamiento ya no fueran los aceptables para poder exportar al estar al lado de una planta de cianuro. Y mira, como son las cosas los propios norteamericanos son muy de percepciones, de repente boicotean el camarón mexicano, el aguacate, el jitomate, el día que se enteren que junto a los espárragos hay una planta de cianuro, quién sabe cómo nos vaya. Déjame decirte, vamos a seguir sobre el tema, ¿has recibido respuesta después de tu intervención en la tribuna? ¿Alguien, el secretario de desarrollo económico, alguien se ha acercado para establecer un diálogo o no hay? No, no hay diálogo, o sea, creo que viene muy encaminado por parte del gobierno del estado, apoyado a esta empresa para que se instale en San Luis de la Paz, pero nosotros seguiremos haciendo lo que esté en nuestras manos de manera puntual y de manera legal para hacer hoy la voz de los guanajuatenses en el norte del estado y buscar que esta planta no se instale no solo en San Luis de la Paz, sino no se instale en Guanajuato. Hoy creo que Guanajuato merece, nos merece más. Yo insistía mucho en la gente de las localidades, es extrema pobreza, esta empresa no los va a sacar de esa extrema pobreza, pero sin embargo las empresas que estén alrededor, los ranchos que estén alrededor de los ejidos quizá pierdan esos 2 mil empleos porque a lo mejor tengan que cambiar otro cultivo. Te comento otra cosa que mencionaron algunos de tus paisanos que estuvieron aquí la ocasión pasada, ellos dicen la cantidad de, la planta puede ser lo más seguro del mundo, pero la cantidad de pipas y de camiones con carga, tanto proveedores como ya con producto terminado que van a circular por esas carreteras y mencionaron particularmente el estado en que se encuentra la carretera 57 y que parece que está muy deteriorada no garantiza que no ocurran accidentes tampoco. Es lamentable el estado de la carretera 57, o sea, diario hay accidentes y lamentablemente diario hay muertes, lamentablemente es una situación muy triste porque viene la gente pensando que es una autopista y la verdad viene en recio, pero se encuentran con hoyos, ya no son baches, ya son hoyos y inmediatamente truenan las llantas y se voltean. No hay día que no haya accidentes, es una estación también muy grave por la situación y lo más triste es que solo es Guanajuato, es decir, de Querétaro entró una límite de Querétaro y la carretera está mejor, rumbo a San Luis Potosí entró una San Luis Potosí y la carretera está mejor, pero todo el tramo exactamente de Guanajuato falta ese revestimiento o esa rehabilitación que hoy requiere de nuestra carretera. Vamos a buscar al delegado de la SSTB que nos dice eso. Diputado, yo te agradezco mucho de que hayas aceptado la invitación, que hayas venido a platicar aquí desde San Luis de la Paz y vamos a seguir en contacto, ¿te parece? Muchas gracias, Arnoldo. Yo quisiera decirle a toda la población de Guanajuato que hoy seamos solidarios con la gente de San Luis de la Paz. Fuimos solidarios en su tiempo y yo lo mencioné en Salamanca, que no se estableciera en Salamanca. Hoy necesitamos que la población de Guanajuato sea solidaria con San Luis de la Paz y con el norte del Estado. Ya vivimos en Guanajuato una lamentable situación de inseguridad, grave, grave como nunca en la historia de Guanajuato. Hoy vemos también graves problemas en la generación de obra pública que está encaminada a empresas y fundaciones privadas que no son ni siquiera propiedad pública, que es grave. Todo el recurso de impuestos, de contribuciones que estamos teniendo en el Estado está yendo a invertirse en lugares donde no. y por último estamos a las órdenes de todos los guanajuatenses, somos la voz de los ciudadanos. Yo soy del Partido Verde Ecologista, pero mi voz hoy aquí en este programa es en representación de todos los ciudadanos del norte del Estado. También lo hiciste así. Y agradecerte mucho este espacio porque es la forma de conocer la verdad y conocer la voz de los ciudadanos. ¿Seguirás también en tribuna tomando posiciones al respecto? Seguiremos haciendo lo que está de nuestra parte para buscar que este tipo de empresas no lleguen a Guanajuato. Muchísimas gracias al diputado Juan Antonio Méndez Rodríguez del Partido Verde. Continuamos.